Ajá, yap, cámaras, luces, periodistas, tomen atención, cojan sus libretas y apunten. Nosotros somos los que inspiraron estos chamaguitos de hoy en día. Ok, esto va a ser a mi modo, yo controlo tu bade. Como aquella le comenta a la otra que conmigo es. Lo que ella tiene pendiente siente que esta noche es. Y nos vamos al nivel sin perder. La fragancia del perreo cuando sudar sin duda se transmite para tu espalda y le estilla. Me mira como si fuera yo vuelvo el maltrato. Eres tu culpa loca, por eso hago de las mías. Por las cosas. Y siempre que empiezo no hay un stop, no, no hay control, no, mucho alcohol. Si, te atendiendo, te atendiendo, te atendiendo, no, no hay perdón, no, mucho alcohol. Si, ok, esto va a ser a mi modo, yo controlo tu toque, tu toque, tu toque, tu toque. Ok, esto va a ser a mi modo, yo controlo tu bade, yo controlo tu bade, yo controlo tu bade. Yo domino, yo mando, yo controlo tu bade. Me encuentro gente que me tiran y no salen del lodo. Con nuestras notas locas la perreamos a nuestro modo. Prende un feeling y pásalo, es lo que me acomodo. Envidioso que aparece, mami, yo le doy de jodo. El señor de los anillos me dice un photo. Yo controlo los verdaderos capitanes, le pasamos el rolo. Y mala mía, nosotros controlamos. Si tu gata se pega, de seguro la perreamos. Agresivo, siempre estamos activos. Agresivo, siempre estamos activos. Y en duro le damos. Mala mía, nosotros controlamos. Si tu gata se pega, rápido nos la perreamos. Agresivo, nosotros controlamos. Y en castigo, me gusta como le damos. Y yo me siento suelto cuando ella se me pega. Se mueve de la bala cuando sube la marea. Que si yo le piche, ella me batea. Se mueve de la bala cuando sube la marea. Que se joda, que al gatito por el toile le da flush. Que si no va a buscarla, ella se monta en el dodge. Patitas en la tía, como copia en el clutch. Me dice don't touch, yo le guayo la choch. Ey, bitch. No, no me tires el fish. De decirme que después de la disco no vas a chiche. En esto de la carta me dicen este jeche. Imagino que soy abajo, tenía esa bola, bitch. Tengo cash pa' mojarte con un splash. Luego llevarte pa'l mall y comprarte Versace. Pantalozito pegado, de esos límites he dicho. Lo duro de la sangre nueva, aquí Randy he dicho. Y mala mía, nosotros controlamos. Si tu gata se pega, de seguro la perreamos. Recibo, siempre estamos activos. Quiere castigo, viendo lo le damos. Mala mía, nosotros controlamos. Si tu gata se pega, rápido no la perreamos. Recibo, nosotros controlamos. Quiere castigo, le gusta como le damos. Y yo me siento suelto cuando ella se me pega Se mueve de lao a lao cuando sube la marea Si yo le piché, ella me batea Se mueve de lao a lao cuando sube la marea Que se joda que al gatito por el toile le da flush Da flush, da flush, por el toile le da flush Como gobierne el club, yo le guayo la church Como, como club, yo le guayo la church Y mala mía, nosotros controlamos Si tu gato se pega, de seguro la perriamos Siempre estamos activos Quiere castigo, y en duro le damos Mala mía, nosotros controlamos Si tu gata se pega, rápido nos la perriamos Quiere castigo, y en duro le damos Esta gente estamos solitos papi Tienes que hacerse un upgrade y abrir paso Oye Pina, nosotros controlamos Yo soy otro ingrediente de la fórmula Los químicos que hacían falta en el laboratorio se están mezclando El ángel y él no está loca Rhea, como es igual A una nota maravillosa Una poción secreta Rhea, live music Pina Records A una nota maravillosa A una nota maravillosa